En el transcurso de la historia, muchas líneas han sido escritas sobre los beneficios que tienen las plantas para la salud. En ellas se habla de una planta que ha tenido gran importancia, el cuacharalate. El cuacharalate, tradicionalmente usada para problemas de gastritis, úlceras estomacales, úlceras pépticas y ulceraciones externas de difícil cicatrización. El cuacharalate es un árbol de hasta 10 metros de altura, de corteza grisácea o gris plumizo. Las hojas están agrupadas en las puntas de las ramas en número de 3 a 5. En el adverso son verde opaco y en el reverso grisáceo. El cuacharalate es conocido también como chalalate, cuachalala o volador. En el siglo XVI, Francisco Hernández de Toledo, médico español de gran formación científica, quien consagró muchas energías al estudio de la naturaleza, comenta en uno de sus libros sobre el cuacharalate. La corteza es fría y secante, resuelve los tumores, machacada y aplicada. En otras líneas de la historia, pero hasta el siglo XX, aparece más información sobre el cuacharalate. Es en la obra de Maximino Martínez donde la registra para problemas de cáncer, paludismo y para la fiebre tifoidea. Y posteriormente, la Sociedad Farmacéutica de México la registra como astringente. En los casos de cáncer, su uso ha sido muy útil, sobre todo para cáncer de estómago y de intestinos. El cuacharalate tiene mucho éxito cuando se utiliza para la matriz desviada o caída. Para la piorrea, enfermedad con inflamación de encías, que provoca la pérdida de hueso y deja sin soporte óseo al diente, se utiliza con el cocimiento de dos cucharadas de corteza o polvo en un litro de agua durante 20 minutos. Se apaga el hervor con un vaso de agua fría, para beber el agua durante el día y para hacer buches o gárgaras. Este mismo cocimiento se usa para fomentos en las ulceraciones, llagas o heridas antiguas. O bien, se pone el polvo sobre ellas, ya que el cuacharalate es un magnífico cicatrizante. Para tratar diarreas infecciosas, várices o hemorroides, se puede preparar de la siguiente manera. Se maceran dos cucharadas de cuacharalate en un litro de agua durante 24 horas para beber un vaso tres veces al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!